Un aserrador normalmente diario se tumba entre 1 a 2 hectáreas diarias y los picos de deforestación en estas partes del país está entre septiembre a enero, estamos hablando entre 3 a 4 meses y se imaginan cuánto daño ambiental puede hacer 63 aserradores sueltos ahora no solamente son 63, hay más de años, hemos venido provocándole daño en medio a cientos tal vez sin quererlo, porque la necesidad es la que nos obliga a tener que usar estas herramientas para poder conseguir el sustento diario de nuestras familias y siendo conscientes de las problemáticas que estamos causando hemos tomado la decisión de parar nuestras herramientas y decirle al gobierno nacional que los aserradores que estamos en este comité necesitamos una reconversión laboral ya la administración municipal del municipio de Puerto Concordia nos han venido haciendo el debido acompañamiento sabemos y entendemos que no es muy fácil pero créeme que se ha venido avanzando un poco sobre el tema pero necesitamos es que las entidades que hoy nos escuchen es que ayuden a agilizar eso para que esto no se paralice en cualquier momento porque puede llegar el momento de que si no hay resultados pues se puede volver otra vez a paralizar esto y no queremos queremos es que de todas estas buenas alternativas que han salido pues sigamos contribuyendo con el medio ambiente gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.